Muy buenas a todos, amigos de nada, bienvenidos aquí a DELTA RUN Vamos a ver si podemos ir rápidos Ah, casi No, a ver Justo, 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 justo Ahora, corre, 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 corre Venga, corremos Ah Allman se acercó Vamos a actuar Ah Y no podemos actuar con Susy Ah, bueno Voy a bajarme un poco esta la toma Por culo Ah, piden a los enemigos sobre Susy Todos están aquí Bien, bien, bien Eh Jale Allman, he escuchado algo tresmente pese a no tener oídos Eh Vale, me va, me va, me va, me va, me va Canto una suave y relajante canción con Taylor Podman se dormió Susy se dormió, los enemigos se cansaron Un gran No 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 Voy a intentar usar el hechizo para hacer cuidado de Racing. Buenas noches. Los usuarios de buenas noches a Podman. Se queda dormido. No se perdonó a Podman. Estoy cogiendo y tranquilo. No. 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 Como los Spawnmen o Spawnman Tenemos facultad total de lo que hacemos Yo señor sociedad Soy muy inteligente Como puede ser derribado por un tirano A menos que me lo pida Eres muy enterrado, ya verás Con tilde Las agotas se tildean Amigo Cuidado caballín Los Spawnmen dan miedo Pero todo lo que hacen es seguir a su rey Nosotros en Italia tenemos nuestro propio rey Fueron tiempos pacíficos Con tilde, pacíficos Las estrújulas se tildean Pero ahora hasta el jefe Fue reducido a un peón Con tilde de rey Vale Bien pensado En mis botas Si es la pandilla divertida Deberían huir mientras pueda Lanzer, ahora que Solo estás vierto Hay algo extremamente peligroso adelante Es realmente inconveniente Ni siquiera puedo ir a casa por el susto ¿Qué? ¿Qué es? Hola chiquitín Eso... ¿Estás asustado de eso? Wow, chica marada ¿No te asusta? ¿Por qué lo haría? ¿Qué va a hacer? Bueno, normalmente... ¿Qué cojones? A ver, ya una seta de Mario Apera hasta la gente Hasta la muerte Creo Ahí viene Vamos a actuar Vamos a advertir ¿Me explicaste a qué round Da importancia de evadir los ataques de sushi? Pero parece no entender Ah, bien Te he advertido Vale Actuar No No La corona se va a arquear La corona queda de vuelta Su corona se aflujo bastante Eso es, Chris Si logramos sacarle la corona Debería volver a ser un chiquitín Susi, ayudarnos No Su corona se caerá Cuando te hagas este tipo En el piso Vale, vale Puto puto A ver Si la corona está aflojada, un 20% aflojada, bien. Soy rasear Kieron. Kieron se sintió estresado y atacó. Practicó autocuidado. El ataque y HP de Kieron subieron. Susi, deja de atacarlo, lo haces más fuerte. Deja que piense que tengo miedo. De ninguna forma. A ver. Estoy rasear Kieron. Kieron se aflojó bastante. Que dejes de atacar, Susi. Que dejes de atacarlo, coño. Vale. Arqueaba profundamente. Arquearon y este arquea de vuelta otra vez. Se aflojó bastante. Vale. Ganaste o tuviste la experiencia de 15 de enero. ¿Lo logramos? Guau. Ustedes vayas realmente son héroes. ¿Se van a los siguientes 20 minutos? Si, si. Soy muy grande. Susi. No es por reducir tus contribuciones, pero en realidad no ayudaste. Solo hiciste todo peor al atacarlo. Si hubiera sido amable desde el comienzo, podríamos haber evitado toda esta batalla. Ah. ¿Lo dices en serio? Esa cosa tenía sed de sangre. Lo único que le mantenía alejado era mi hacha. Y antes, adorizaste esas tropas. Ellos eran enemigos. Son para aterrorizar. Si. Tienes razón. Y antes de eso, te comiste el pastel de alguien y el gente. ¿Dónde? Los pasteles también son mis enemigos. Susi. ¿Te guste o no? Eres una héroe. Una con el poder darle paz al mundo. ¿Podrías empezar a actuar como una? No. Si. Cuando lo pones así, he sido una mala héroe. No es así. Bueno. Ralsei. Lo tienes. Cambiaste de actuar. Desde ahora no seré más una héroe podrida. Seré parte de los tipos malos. ¿En serio? ¿Estarás en mi equipo? Si. Suena mucho mejor. Honestamente. Susi. No puedes simplemente... Callado. Pasta de dientes. Será... Cállate. Susi es mi camarada ahora. Jajajaja. Si. Pasta de dientes. Tenemos chaquetas y sientas con nuestros nombres. Si. Y pijama. Pijamadas. 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 Donde nos iremos los secretos del uno al otro. Eh... Si. Como sea. Nos vemos nunca. Jajaja. Si. Puede durar siquiera eso. Jajajajaja. Eh... Chris. Quizás no debía haber sido tan duro con ella. Con tus dos principios. Pero me preocupa que si Susi... Está tan ansiosa por luchar. Entonces... Bueno. Solo seamos buenos con ella. Vale Chris. Estoy seguro de que Susi volverá pronto. Venga. Entonces... El bosque de bloques crece delante tuyo. El poder de bosque brilla contigo. Guadal. Si alguien se pregunta por qué no estoy grabando doki doki. Porque como no lo tengo traducido. Bueno. Eh... Las poesías no las tengo. Pum. Traducidas al menos. Cuidado. Caballín. Señor. Sociedad. Cientipo. Certijo. Lograron hacer funcionar esa puerta. Como fuente se diría funcionar sin problemas. Como sea. Jajaja. Ojalá te sirva para lidiar con el rey. Y el otro que dice. A ver. Hey chicos. Logramos arreglar esta vieja cosa para ti. Es una especie de puerta. Para llevarte donde quieras en el mundo. Mientras sea una de las dos localizaciones. Como sea. Seguiremos trabajando en ella. Eh... Lo que sea. Para ayudarte. Se cojo. Vale. Gracias. Es una puerta. ¿Dónde irás? Eh... Campo o bosque. No lo sé. Sinceramente. No sé dónde ir. Eh... Vamos al... El bosque. Y cremente ya estás ahí. A ver. Jajaja. Estamos en el bosque. Vale. Vale. Y... Vamos a investigar esto. Sí, tío. No sé por qué. Quiero investigar. Aquí no hay nada. Ah. A ver si... Se deslizó en el camino. Se deslizó. Vale. Es que... ¿Ves por qué las tides son importantes? Soplar todos. Pensión a Z para tirar aire. Vale. No hay nada. Si... Se deslizó en el camino. Un gato... El gato de botad está lleno de un olor mostaza polvulliente. Vale, a jugar, soplar todos, para tirar el aire, una dulce y fresca ciega, ay, esto de puta, vale, perdona, ay, joder, qué ganas de turno la tengo, ambias, están aquí, tú sí, entonces, si son los de tan llamados héroes, están finalmente listos para ver qué sucede, cuando intentan actuar suave, contra un equipo, plasta a cualquier que se cruce en su camino, nace Jack oscuro, sucia, chapeón, lenta, juntos somos, y Team Rock en la pandilla divertida oscura, entonces, ¿cuál es su plan malvado? Amigo, recién formamos nuestro equipo, no hemos hecho nada más que la presentación, ten más paciencia, por favor, oh, lo siento, estaremos esperando el resto, jeje, bueno, no deberás esperar mucho, desde ahora trabajaremos incesablemente, imparablemente, para hacer un plan que les dé una paliza a ustedes payasos, cuiden su retaguardia, y el frente, ok, pues, bien, izquierda o derecha, no sé, vamos a izquierda, casi, no te preocupes, estoy descansando, ayúdenme, necesito llevar algo para la fiesta de clover, pues, solo tienen interés a los deportes chicos, lindos y a árboles, quizá solo le lleven una carta, como va lo malvado, eso, no saboremos, así que estamos comiendo un bocadillo, yo veo, vamos, todo lo que amo, todo lo que amo, todo lo que amo, se poetiza, y yo no comí nada, no es cierto, que están comiendo exactamente, solo un tesoro diario que oculte en el tronco, en ese tronco, y eso es, grábalo tú mismo, yo digo, Chris, quieres probarlo, hace que no se lo probé, eh, a ver, a ver, a ver, probó, había un tarro de miel dentro del tronco, comiste algo de salsa, a ver, recupero algo, no hace vez, solo algo, eh, hey, ¿qué hay en esto? No sé, bueno, ya todo estuvieron suficientes, constantemente, eso en tronco con una especie de agujero para comer en él, vale, ostras, y aquí que hay? Ahora se cofre dentro de día una daga, pusiste daga en tus almas, no creo que la necesite, pero bueno, soy solo una bolita, no quiero discutir nada, ah, esa bufanda, me di cuenta que estoy simplemente la tomaron, sin preguntar, está bien, es mi regalo para ayudarlos a derrotar al rey, son bastante energéticos, hay potenciales criminales, jajaja, eh, vale, vale, a ver, cuando pase este, bien, bien, ingreso a la clave, nota, como todo se olvida en la clave, está escrita arriba, ah, bien, eh, pero es trébol, corazón, trébol, así que, esto es, micas, ah, eh, gracias por resolver por nosotros, perdedores, jajaja, gracias Tiene más problemas. Nosotros necesitamos esto. Ok. No funciona. La mía. Picas. Tengo picas. Diamantes. Trébol. Diamante, trébol. Diamante, trébol. ¿Y qué? ¿Y este? Diamante, trébol. ¿Y qué? No, lo entiendo. No sé ni cuál es el... ...sentido. Diamante. Vale. Vale. Eh... Presión a Z para elegir una cabeza, dos cuerpos o tres piernas. En el canal CTT. Vale. Creo que se sabe un sesión diferente con sí mismo. Vale. Perdón. No. 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 Mi tercero es mi cara. Vale. Ay, lo tengo que elegir. Fui... P wellness. Ah, vale, joder. Ya hago un herido. Ah, no, mi cara es mi carne. Ay. Eh... Vale. Blob de arena. No sé, era la fe. Pero ese está satisfecho con su nuevo en. Ah, pero ese es muy bien. Ah. Venga. Ay, que me había ataseado. Vale. Entonces es... Diamantes. Y... También a picas. Diamante. Picas, diamante. No había visto. Picas, diamante y qué? Y trevor. Picas, diamante y trevor. Vale, vale, vale. Picas, diamante y trevor. Picas. Picas. Diamante. No. No. Eh, trevor. Picas. Ah, picas. Ah, picas. A ver. No. 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 un cast de amante no puedo hacer no picas bueno, a como lo hago es que no se esto es muy complicado porque si hago picas y lo cambio empiezas el trebol, vale picas, diamante, trebol y ves ya no, eso ya picas no, casi, casi vale, vale, vale picas picas y voy a cambiarlo este y voy a cambiarlo este y voy a cambiarlo este y voy a cambiarlo y voy a cambiarlo no, 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 a ver picas y voy a cambiarlo vale diamantes y voy a cambiarlo y así ahora ya es difícil vale yo que soy muy tonto vale abriste el cofre dentro había bracelete dotado pusiste bracelete dando armaduras bien y creo que se podía ir aquí en equipo y como se iba a ver bracelete dado vale mejor si, no? ok vale, vale soy yo que soy ah ah yo tengo que opelar entregar cabeza no, sea era mi arraste ah no solo no ah no me Mauricio En mi cara Es difícil, es difícil, es difícil No están amarillos A ver Vale Vale Bien, bien, bien Venga Y ¿Ahora qué? Parece ser la solución a un acertismo Pero ha sido banderizado con un lápiz de caligrafía Parece que el orden de siempre será rojo, negro, rojo Ya, ya lo imaginaba Rojo, negro, rojo No No Ah, bien A ver Digamos que es corazón No Picas Y corazón No Vale, digamos que es Que es Que es corazón Rebol corazón Corazón No, 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 no creo A lo mejor es picas Rebol corazón Picas, Rebol corazón, ¿no? Picas, Rebol No 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 A lo mejor es corazón Picas Picas Trebol corazón Picas Corazón Picas, Trebol, corazón Diamante Diamante No 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 Que tantas combinaciones hay con esto Que hay Voy a probar con todas las de picas Puede ser este, este y este Y ese tampoco Ahora con corazones Corazón, pica, corazón Corazón, pica, corazón Corazón, pica, corazón Y tampoco es He probado con diamantes y con corazones Ahora diamante primero, diamante primero, corazón y corazón después Ahora corazón primero, corazón primero y diamante después Ah mía Es corazón pica diamante Hoy es mi cumple y ni un saludaron y ni saludaron, está bien la verdad Y tengo 6 saludos, calla, no nos merecen Hey, calma ustedes todos ¿Celeremos mi cumple? Sí, prepárense a morir Oh, lamento esto ¿Clover está cerco? Eh, ok Hablar chicos, hablar deportes, hablar animales Eh, a ver ¿Qué tipo de chicos les gustan? Los lindos, los buenos como yo Eh, ninguno, digo, los dos Parece que a Clover le gustó hablar de eso Los lindos son lindos creo Seguro, me lo... no, eso es Seré seguro Antet Otras, ostras, ostras!!! Vale vale, vale Es complicado Vamos a hablar de deportes, si les gustan los deportes, eh, deportes, mi comida de favoridad, quiero comer un balón de fútbol, parece que creo que le gusta hablar de eso, eso es mía, spaghetti y buenas de tenis, si realmente se nos acuerda, a ver, vale, 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 vamos a hablar de cumpleaños, que os gustaría de regalos, solo una buena charla y el nacido en un regalo, discutir nuestros grupos, seguirías a hablar de algo o no, es mi cumple, que, no, es mi mía, somos turistas, vale, son de casa, ah, me muero, no hay casa de discutir tanto, a ver, 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 bien, seguro, ah, mi coño ya de fuera, ah, mi coño ya de fuera, ah, mi coño ya de fuera, Hablar animales, se ve que está discutiendo, ¿y por el que se hace formar? Ah, bien, pacificar. ¿Le estáis de ti? Eh, vale. Gloria no le interesa. No se usó pacificar. Eh, vale. Bien, bien. Eh, en el corazón de los aves se no vende pasteles, se mantiene tranquilo. El poder de ventas de pasteles futuras brillante. Guadala. Eh, dejamos aquí, chicos. Vale. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé de qué será, pero será también interesante. Y ya está. Dejad vuestro like, suscribiros y compartir este vídeo para más. Capitanos, nos vemos.